El hogar de mi familia, gracias a Dios por tu hermosa. Mi nombre es Daniela, tengo 13 años y pues para mí el estudio no era nada, no me importaba y perdía años, me daba igual. Y ya que era una persona que me ayudaba, yo quiero salir adelante con mi sueño, ser una gran doctora y no solamente tener un bachillerato, sino que tener una universidad, tener un trabajo, tener una gran doctora, salir adelante. Le queremos dar gracias a todos los que ayudaron por este bus tan maravilloso, porque nosotros orábamos y queríamos tener este bus. Y también hicieron mucho de venta en Estados Unidos y aquí en Colombia. Gracias por la fundación y todo. Y con este bus podemos ir a varios paseos, al colegio y ya. Estamos súper contentos porque pudimos ir a Cali, a Bogotá, conocer las cordilleras, fuimos a piscina, pero lo que más nos gustó fue a Bogotá porque nos demoramos mucho, pero la pasamos súper bien. Conocimos a muchos famosos de la televisión. Conocimos a Diver City, fuimos al Castillo del Terror y pedirle a Dios a ir más lejos donde fuimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!